Iniciamos la semana con muy buenas noticias en nuestro departamento de Santander. Tenemos otros dos casos recuperados de COVID-19 en nuestro departamento. Dos mujeres de 63 años y de 23 en Bucaramanga que le han ganado la batalla al COVID-19. Con estos dos casos ya tenemos 31 en nuestro departamento totalmente recuperados. Seis personas que están en recuperación desde sus casas. No tenemos a nadie dentro de los centros asistenciales y sí desafortunadamente tres casos fallecidos. Pero seguimos trabajando, seguimos luchando. Unidos paramos el coronavirus ganándole la guerra al COVID-19 en nuestro departamento.